Dame, sencillamente, lo que más te guste Dame, solamente, lo que más te guste Y nada más Es que estás llena de sombras Y en sombra existe la casa El nido estaba caliente Y acabó por enfriar A veces duele mentirte la verdad Es que te veo acobachada Como una fiera corrala Que solo a mí quiere atacar Por eso dame, sencillamente, lo que más te guste Lo que más te guste Dame, solamente, lo que más te guste Y nada más El esfuerzo te afea Solo curvas en la espalda La vida pierde la gracia Para el que olvida celebrar Y me pedís lo que no tengo Mi bien Lo que haga no te alcanza Dan, 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 dan No hay pan No hay pan Que tape el agujero El de la angustia existencial Por eso dame, solamente, lo que más te guste Y nada más No hay pan Tan, dan, dan, dan No hay pan Que tape el agujero A veces me siento cruento al fantasear con tu vida No pongo de más expectativas de que vayas a cambiar Y a veces te vuelves exigente Esperando magia en mis propuestas Pero alguna estúpida respuesta te vuelve a decepcionar Dame, sencillamente, lo que más te guste Lo que más te guste Dame, solamente, lo que más te guste Y nada más Y nada más Y nada más Lo que más te guste Y nada más Lo que más te guste lo que más te guste, lo que más te guste.